Pero miren esto. Estados Unidos, la DEA, ¿por qué? Porque presentó un estudio donde afirma que el cártel Jalisco, Nueva Generación y el cártel de Sinaloa han penetrado a la fecha prácticamente toda la Unión Americana y son estos dos cárteles los que tienen a Estados Unidos bajo una crisis de estupefacientes nunca antes vista. Entre otras tantas afirmaciones, por ejemplo, que Ismael Zambada ya no lidera el cártel de Sinaloa por cuestiones de salud y otros tantos asuntos. Para platicar de ello, le agradezco como siempre mucho, muchísimo. Nos tome la comunicación al exagente de la DEA, Mike Vigil. Mike, gracias por contestarnos. Buena tarde y noche. Muchas gracias, Juan Pablo. Siempre un placer. Mike, entregó la DEA un nuevo informe sobre drogas y narcotráfico, donde hay una serie de afirmaciones. No sé cuál consideres más importante de entre tantas. Bueno, se trata de esto que no sé por qué salió este informe diciendo que los dos carteres habían penetrado los 50 estados en los Estados Unidos, porque ya hace más de cinco años que ocurrió esto. Cuando Chapo Guzmán fue extradictado en 2007 a los Estados Unidos, ya el cártel de Sinaloa ya estaba operando en seis de los siete continentes. Y en Jalisco, nueva generación, más o menos, ya le llegaba a nivel más o menos al cártel de Sinaloa. Sí. Solo que es muy raro que están reportando esto ahora, cuando en realidad sucedió más de cinco años en el pasado. Mike, ¿sí es esta la crisis de estupefacientes más grave en la historia de los Estados Unidos, tal y como lo señala la DEA? Sí, simplemente por el pentanilo principalmente, pero también por otras drogas. Y los carteles, Juan Pablo, están mezclando pentanilo, que es 50 veces más potente que heroína. Y 100 veces más potente que morfina. Pero mezclan todo esto con otras drogas. Y en los últimos dos años han fallecido como 107 mil personas de sobredosis de droga. Solo que nosotros tenemos un problema de consumo muy grande en los Estados Unidos. y necesitamos de atacar ese problema al mismo tiempo que se atacan los carteles. Estoy platicando con el exagente de la DEA, May Vigil. Mike, otra afirmación de la DEA durante esta semana es que Ismael Elmayo Zambada ya no lideraría por completo el cártel de Sinaloa. No, Ismael Elmayo Zambada todavía es el líder del cartel de Sinaloa. Sí tiene problemas de salud, es diabético. Él nunca sale de la Sierra Madres, ahí cerca de Sinaloa, simplemente porque él es muy cuidadoso, mucho más que Chapo Guzmán, pero todavía es el líder del cartel de Sinaloa. Y por eso los chapitos están en conflicto con el cartel de Sinaloa, por ejemplo, en Sonora, porque ellos saben perfectamente bien que si muere May O Zambada, entonces se va a fracturar el cártel y va a ser más difícil para controlarlo. Un cartel de Sinaloa incluso dividido, Mike, porque aunque sea Ismael Zambada quien lidera, pues hay desacuerdos con los chapitos y hay desacuerdos de los chapitos con su propia familia, es decir, con Aureliano Guzmán Loera, el guano hermano de Joaquín el Chapo Guzmán. Sí, hay conflicto. Siempre ha habido conflicto entre ellos mismos. Es como una familia que está siempre en conflicto, peleando, y luego llegan a un acuerdo, trabajan perfectamente bien y luego comienzan otra vez en conflicto. Pero esto no les ha ayudado, por ejemplo, a los chapitos tomar control del cartel de Sinaloa, porque May O Zambada es una persona respetada, no nomás adentro del cartel de Sinaloa, pero también de los otros carteles, porque él es una persona que nunca ha tocado una celda de la cárcel por un solo minuto. Estoy platicando con el ex agente de la DEA, May Vigil. Mike, esta expansión de los cárteles mexicanos de la que habla la DEA, ¿será un descuido del gobierno mexicano, pero también del gobierno estadounidense y viceversa? Es decir, ¿es un asunto con doble responsabilidad? Bueno, se trata de esto que en la política de abrazos y no balazos, Juan Pablo, nunca ha funcionado. Esa es una política donde no enfrentan a los carteles y han cogido más poder. Ahora, por ejemplo, no respetan el imperio de la ley y en realidad operan no nomás por todos los Estados Unidos, pero también casi por todo México. Entonces, sí ha fracasado esa política en México y luego también nosotros hemos fracasado sobre el consumo de droga y no reducir la demanda aquí, porque si no es México va a ser otro país si sigue existiendo la demanda. Este informe de la DEA, Mike, hablaba de sobornos, intimidaciones, amenazas, extorsiones a funcionarios gubernamentales y portuarios por parte de los cárteles mexicanos en México. Ahora sí que un asunto que no podía saberse, pues es un asunto que se ha sabido prácticamente desde siempre, Mike. Y sobre todo cuando hay casos como el de Genaro García Luna encarcelado por estos temas. Sí, por ejemplo, esto ha existido por décadas, porque cuando tienes tráfico de droga, obviamente se está generando bastantes activos, bastante dinero caliente y eso permite a los carteles más poderosos para sobornar oficiales. Solo que esto no es una cosa que se ha desarrollado en los últimos años. Esto ha ocurrido por mucho tiempo, pero también aquí en los Estados Unidos ha habido oficiales que han sido sobornados por el narcotráfico. Entonces, no nomás es México. Mike, otro asunto esta semana donde la DEA estuvo en la conversación fue la tardanza en la entrega a visas a 13 agentes estadounidenses. Hubo una confrontación ahí, dimes y directos, entre el presidente López Obrador y funcionarios de la DEA. Sí, es un conflicto que existe entre la DEA y López Obrador. Simplemente esto se dañó bastante cuando fue detenido el ex secretario de la Defensa bajo la administración de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Y fue regresado a México por petición del gobierno. Y ya con eso comenzó a limitar el señor presidente López Obrador, no nomás a la DEA, pero al FBI y otras agencias que también trabajan en México. Y usted se acuerda, Juan Pablo, cuando salió estos artículos en Deutsche Welle y también ProPublica acusando a López Obrador de tomar dinero del cartel de Sinaloa, pero no había ninguna evidencia. Yo he sido crítico del señor presidente, pero yo lo defendí en ese caso simplemente porque no había ninguna evidencia que él recibió dinero del cartel de Sinaloa para campaña. Y yo trato con evidencia, yo no trato con rumores. May Vigil, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios. ¿Quieren más? Tiene la misma información del cartel de… Qué importante es la transparencia, que la vida pública sea cada vez más pública, que todos nos enteremos de lo que sucede. Entonces, yo creo que está contestada tu pregunta. ¿Tiene la misma información del cartel de Sinaloa, que lo que comentaba Vigil? Eso corresponde a las áreas de investigación de nuestro gobierno. Lo que sí puedo decir es de que estamos nosotros aplicando una estrategia para que no haya muertes, homicidios, asesinatos en México. Y ayudamos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber es garantizar la paz y la tranquilidad en México, por razones humanitarias, y además como buenos vecinos, ayudamos en todo lo relacionados al combate al narcotráfico, pero también como él lo menciona con mucha claridad, ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho, porque pierden la vida a 100 mil jóvenes, no están atendiendo las causas. Y se les hace muy fácil echarle la culpa a México, cuando, como él dice, si hay consumo, va a ser México o va a ser cualquier país, y yo agregaría, independientemente del país de donde llegue el fentanilo o los químicos para la elaboración del fentanilo, hay que pensar en la adicción, porque ahora es fentanilo, pero puede ser cualquier otra droga, el problema es ¿por qué la adicción?, y lo que debe hacerse es atender eso, y yo sostengo que eso tiene que ver con el abandono a los jóvenes, con la desintegración de las familias. Es una crisis social, y eso no se resuelve con un policía en cada esquina, eso tiene que ver con alentar un estilo de vida, una forma de vida donde no sea lo material lo más importante, el consumismo, el lujo barato, sino los valores culturales, morales, espirituales. Por eso no me voy a cansar de repetir lo importante de la herencia que recibimos de nuestros antepasados, de esas civilizaciones olvidadas, sometidas, que fueron las que nos dieron hasta ahora nuestra identidad. Y por eso es que el mexicano es honesto, por eso el mexicano es trabajador, por eso el mexicano es fraterno, por eso no se desintegran tanto las familias, por eso no hay tanto consumo de droga. A ver cómo me explican, somos vecinos y no hay proporción, aun cuando ellos tienen más de 300 millones de habitantes, nosotros 130, de todas maneras cuántos fallecen en Estados Unidos por sobredosis y cuántos fallecen en México. ¿Por qué en México no hay esa búsqueda de felicidad que al final se convierte en infelicidad con las drogas? Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho hacia adelante el que no aumente el consumo, porque también cuando aumenta el consumo hay más violencia. Donde tenemos más homicidios, donde hay más consumo, en México. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar que no se desintegren las familias, que se fortalezcan los valores, que se atienda a los jóvenes, que no se les diga ninis de manera burlona, que ni estudian ni trabajan, sino que se les den oportunidades de estudio y de trabajo? Pero esto está muy difícil de concebir en la mentalidad conservadora y menos en la mentalidad conservadora autoritaria, en donde todo lo quieren resolver con la mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Eso no, hay que atender las causas y claro que lleva tiempo, porque hizo mucho daño la política neoliberal. Fueron 36 años de estar impulsando el individualismo, el egoísmo, dejando a la gente sin opciones. Fíjense, como se dedicaban a robar y a saquear, se abandonó el campo completamente, salieron millones de campesinos a buscarse la vida a las ciudades fronterizas, a Estados Unidos, en el periodo neoliberal, sólo de Veracruz, emigraron más de un millón de veracruzanos, se tuvieron que ir, eso porque no había otra opción, lo otro era la economía informal, buscarse la vida como fuese, y lo otro afortunadamente no fue el camino que tomaran muchos, pero sí era el de la delincuencia.